Hemos invitado a Hugo Javieses, él es economista, es integrante del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, pero es una de las personas que más ha estudiado este fenómeno, conoce perfectamente la violencia, el narcotráfico, conoce la zona, conoce a los actores y está tremendamente calificado para poder seguramente compartir en su reflexión con nosotros algunos elementos a tener en cuenta sobre lo que haya podido pasar y por qué, digamos, el interés particular de determinados analistas y personajes de tratar de direccionar las cosas en lo que el consenso, hasta donde se ha podido conocer, más bien ha ido hacia el lado contrario. Señor Hugo Javieses, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por contestarnos. Muy buenos días, Glaser, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación que me haces para conversar contigo sobre este grave tema que tiene que ver con los asesinatos en San Miguel de Lene, el día domingo en la noche. Quiero, antes de comenzar, por supuesto, igual que tú, solidarizarme con los familiares, decirles que estoy realmente indignado por estos asesinatos y tener las mismas dudas que todos tienen respecto al origen de esto y de qué manera podemos analizar y, por supuesto, solicitar que las autoridades hagan las investigaciones y que estos crímenes, como otros que se han realizado en ese valle y en otras zonas del país, no queden impunes. Gracias. Sí, doctor Javieses, quería yo sobre eso preguntarle. Usted ha dicho, y con razón, que cuando se producen esto siempre hay dudas, ¿no es cierto?, razonables, porque la zona es muy difícil de acceso, hay muchos actores violentos, en fin. Pero, ¿por qué en particular en este caso hay más dudas que en las anteriores? Porque eso es lo que yo siento. Yo he conversado con varios especialistas como usted y dicen, es rarísimo esto, esto no ha pasado antes, es raro que se pronuncen tan rápidamente sobre eso. ¿Por qué en este caso hay más dudas? ¿Qué lo hace diferente a este caso de los otros? Yo creo que básicamente por tres razones. La primera, porque como tú has señalado, el comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la misma Ministra de Defensa y de la Policía Nacional, es absolutamente extraño. No puede ser que después de todas las investigaciones que se han llevado a cabo y los estudios realizados por diferentes sectores oficiales y no oficiales, confundan lo que es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con el Partido, el militarizado Partido Comunista del Perú. Una cosa es Abimael Guzmán, con el cual se peleó hace más de 10 años el que dirige este partido, este militarizado Partido Comunista del Perú en el BRAE. Esa es una primera razón de dudas. La segunda razón es que de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, de acuerdo con el testimonio del mismo juez de paz de la zona, la operación, digamos, no sigue los protocolos, por decirlo de alguna forma, que normalmente el Partido Comunista, el militarizado Partido Comunista de los que es Palomino, han llevado a cabo. Y tampoco los protocolos de Sendero Luminoso. Hay ahí muchas cosas extrañas que seguramente en programas anteriores tú mismo has señalado. No existe una correlación entre esos volantes que han dejado en el lugar de los hechos con, por ejemplo, dos asuntos importantes. Antes nunca ha habido una limpieza social, entre comillas, como la que el mismo partido de los que es Palomino ha llevado a cabo. Pero además, por un lado, llaman a no votar por Keiko Fujimori, pero ellos nunca han estado de acuerdo con las elecciones. Ellos dicen ahí mismo que hay que boicotear las elecciones. ¿Cómo vas a boicotear las elecciones si llamas a no votar por Keiko Fujimori? Y el otro tema es lo que señalan los mismos testigos. Es decir, no ha sido gente uniformada, no ha sido gente que anuncia y se lanza algún tipo de arenga, sino simplemente entraron a matar. Hay cosas muy extrañas en esto. Y por supuesto, la solicitud de todos es que se investigue a fondo. Yo diría, añadiría eso, que no investiguen las Fuerzas Armadas. Por favor, las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con investigaciones policiales. Tiene que ser la Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos y la Fiscalía la que haga las investigaciones del caso y que estos asesinatos no queden impunes. Y hay un cuarto elemento que es más especulativo, ¿no es cierto? Es bien extraño, pues, como han señalado varios y han recordado, y yo también recuerdo, que justamente unos días antes de las elecciones del 2011, de las elecciones del 2016, y ahora se hace público y se producen estos hechos sangrientos que, por supuesto, rechazo totalmente. Esto es lo que yo diría sobre tu primera pregunta y luego quisiera entrar más a temas, un poco más de fondo sobre el BRAE, si me permite. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, doctor Javier, si vamos a entrar a los temas de fondo, pero es bien importante que sobre el hecho que nos ha conmocionado y, por supuesto, nos ha indignado tanto, podamos indagar un poquito más para que ese sea el punto de entrada a los otros aspectos que, de todas maneras, le quiero preguntar. A propósito de lo que usted nos ha dicho, quería yo decirle lo siguiente. ¿Cuánto puede haber distorsionado el debate natural que se produce cuando hay estos hechos lamentables, el contexto electoral? ¿A qué me quiero referir? No, ayer conversaba con Óscar Castilla, periodista de Ojo Público, que decía una cosa que es bien importante. Si uno tiene, por ejemplo, que en los últimos días se han expresado públicamente algunos ex-miembros de la propia policía, vinculados al G.I. que capturó a Vimael Guzmán, públicamente hablando de que hay una posibilidad de que el Moaef y Sendero Lumioso puedan llegar al poder y que ese es un asunto que sería grave para el país y que ellos no hicieron su trabajo en vano. Han habido pronunciamiento de determinados sectores políticos. El propio debate, ¿no es cierto?, técnico que hubo el fin de semana, el señor Rospigliosi, muy claramente estuvo direccionado a asuntos que están pasando en el BRAE. La columna que escribe el señor Rospigliosi el lunes en Expreso vincula a Serrón con el BRAE. La política, ¿cuánto está distorsionando el debate? Este aprovechamiento político del tema habrá sido uno de los asuntos que más han generado en medio de esta situación dramática, esta confusión. Yo creo que sí, ha contribuido mucho. Creo que se han adelantado especulaciones y opiniones, incluso descalificaciones, en este caso de los partidarios del profesor Castillo, y tratando de articular una cosa con otra. Esto es un absurdo. Hay coincidencias, sí, coincidencias sospechosas también, pero aprovechar la muerte de 16 personas, entre ellas cuatro niñas, para traer agua al molino, en este caso del fujimorismo, la verdad es que me parece absolutamente inaceptable, me parece inhumano, totalmente condenable, más allá de que algunos miembros que se han acercado a la candidatura del profesor Castillo hayan tenido no solo presencia en el valle del río Acurímac, el mismo profesor Castillo estuvo allá antes de la primera vuelta, él mismo visitó el BRAE, más allá de eso no tiene nada que ver el profesor Castillo, el señor Serrón, ni siquiera el señor Bermejo, que se le va la lengua permanentemente, con estos hechos. Estos hechos no es que son aislados, pero son hechos que hay que investigar a fondo, son hechos, creo yo, y perdona Glasser que en esto sea un poco especulativo, pero yo creo que ha sido un grupo de sicarios, contratados en este momento no se sabe por quién, para asesinar a estas 16 personas, y llamar la atención a nivel nacional e internacional, de la supuesta vigencia de este terrorismo que todos queremos desechar, y que está derrotado desde hace tiempo, cuántos efectivos militares tendrán los palominos en el BRAE, no sé, serán 150, 200, no más de eso, y sin embargo las Fuerzas Armadas tienen 8 mil efectivos, ahí persiguiendo desde hace 20 años a los Quirpe Palomino. Esto último también es sospechoso, ¿cómo es posible que 8 mil miembros especializados, comandos especializados, no ubiquen, y traten de evitar hechos de sangre, como el que hemos tenido conocimiento el día domingo? Es que, solo me pregunto, ¿no hay una cierta complicidad respecto a los que persiguen a los terroristas con ellos mismos para que continúen subsistiendo en la zona? Me lo pregunto especulativamente, ya que muchos estamos especulando el día de hoy, y los días pasados sobre estos temas. De lo que yo estoy absolutamente seguro, es que la presencia de las Fuerzas Armadas en el Valle de Ruyapurímac ha sido un error garrafal desde el año 2006, cometido por el señor Alan García, el expresidente corrupto suicidado, que decidió que las Fuerzas Armadas se encarguen de este tema, y no la Policía Nacional. Creo que la Policía Nacional lo hubiera ubicado hace tiempo a lo que son esas Fuerzas, y tratar de dar de golpes, como se le dio golpes a las Fuerzas, en ese caso, de Alipio, en el Valle del Río, del Alto Guayaga, y ubicando, efectivamente, a un cabecilla, y metiéndolo preso como corresponde. De acuerdo, esto es bien importante, y aquí sí vamos ya introduciéndonos a los temas de fondo que usted al comienzo reclamaba, se deben tocar aprovechando estas circunstancias. Y tiene que ver con eso, la diferencia en la estrategia. En el Guayaga, por ejemplo, era centralmente policial, y por eso tuvo el éxito que tuvo, centralmente policial. Pero la pregunta, porque usted sabe estos datos, doctor Cavieses, desde el 2006, cuando entran las Fuerzas Armadas al BRAE, 8.000 personas especializadas ahí, trabajando en la lucha contra el terrorismo y su vínculo con el narcotráfico. ¿Cuánto de dinero, más o menos? Porque tal vez ahí esté la fuente de discordia, es decir, porque no nos vamos a engañar a estas alturas. Hay disputas por presupuestos, en fin, hay una serie de cosas que se producen en esa zona. La pregunta es, más o menos, grosso modo, ¿cuánto de plata el Estado peruano debe haber invertido en el 2006 y el 2021 en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona? Versus lo que ha conseguido. Bueno, no tengo en la cabeza la cifra, pero sí tengo un documento en donde se menciona esa cifra. Y, si mal no recuerdo, desde el 2006 hasta el año 2019, han sido alrededor de 6.000 millones de soles que se han invertido para combatir, solo en el valle del río Apurímac, para combatir el narcotráfico, el terrorismo, y para apoyar los programas disque llamados de desarrollo alternativo, que no han sido de desarrollo, y menos aún alternativo. Cerca de 6.000 millones de soles. Yo te puedo pasar luego la información más precisa sobre ello. Tengo una evolución año a año de cuál ha sido esa inversión. Información que he sacado de, yo he sido asesor parlamentario entre el año 2016 y 2019, ahí se creó la Comisión Braem para estudiar el problema del Braem, que dicho sea de paso, el informe no ha sido presentado todavía, pero yo he tenido acceso a un borrador, porque incluso me consultaron en varias oportunidades, y ahí hay un cuadro muy interesante de la cantidad de plata invertida por el Estado peruano a través del Tesoro Público y por la cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido cada vez menor y fundamentalmente en asuntos que tienen que ver con el llamado desarrollo alternativo. Esa es en respuesta específica a tu pregunta. Pero mire usted, doctor Cávez, si nos estamos hablando más o menos 6.000 millones, 6.000 millones, o sea, con 6.000 millones, solo invirtiendo, digamos, de manera correcta en una zona tan compleja como esta, hubiese podido salir todas las personas que de una u otra manera se vinculan, ¿no es cierto?, a los eslabones de narcotraficantes. No digo que toda la persona sea narcotraficante, pero pudo haberse una salida distinta. La pregunta es, ¿no será, entre otras cosas, doctor Cávez, eso lo que impide que no se haga mucho? Es decir, si hay recursos, nadie discute la presencia de los militares en serio, y cuando se discute se acallan esas goces para mantener lo que ahí tenemos hace ya 14 o 15 años, ¿no será la administración justamente de eso lo que genera también las tensiones, por ejemplo, entre la policía y las fuerzas armadas? Porque si es que se ve lo que determinados sectores de los militares dicen, que es la presencia de senderos luminosos, que es la presencia de grupos terroristas, y no se le ataca como si fueran grupos centralmente de narcotraficantes, la administración de esos fondos y la presencia en la zona no sería centralmente militar, sino que sería básicamente policial. Y ahí efectivamente hay unas pugnas hace bastante tiempo también. Así es, existe esta pugna, creo yo, entre las fuerzas armadas y la policía nacional para la repartija del presupuesto público asignado. Y también con las instancias civiles, por decirlo de alguna forma, que lo que quieren es impulsar el desarrollo alternativo o la prevención en el consumo de drogas o la cantidad de consultorías y estudios que se han realizado sobre el valle del río Apurímac. Dicho sea de paso, el conocimiento del valle del río Apurímac desde hace muchos años es enorme por la cantidad de estudios que se han realizado. Algunos muy buenos, ¿no? otros, la verdad es que no vale la pena que les hayan gastado la plata en esas consultorías, pero esa es la realidad. Hay un pleito, hay una repartija del presupuesto público, pero la mayor repartija es la repartija de los territorios donde están las bandas de narcotraficantes que no solo son peruanos, sino también hay extranjeros, se habla de colombianos, de mexicanos, de venezolanos y sobre todo de brasileros porque buena parte de la droga producida en el valle del río Apurímac se va en avionetas hacia Bolivia cuyo destino final es Brasil que se ha convertido ya desde hace algunos años en el segundo consumidor de cocaína del planeta. El primer consumidor es los Estados Unidos, pero el segundo es Brasil y además Brasil sirve como puente hacia África. Muchas veces nos olvidamos que Nigeria es un país que tiene 120 millones de habitantes y en donde hay un consumo también fuerte de cocaína y de derivados de la cocaína en ese país y de ahí también a Europa y bueno, lo que funciona sin que haya mayor repercusión ni mayor represión son las avionetas que salen diariamente de diferentes aeropuertos del valle del río Apurímac dirigidos hacia otros países o hacia otras zonas para desde ahí realizar lo que es esta actividad ilícita del tráfico ilícito de drogas, usted que conoce la zona y la conoce bastante bien la ha recorrido varias veces la pregunta es por qué si eso que usted nos cuenta es tan explícito porque de eso se habla cuando uno va allá y se ve y se nota entonces todo el mundo sabe a qué hora salen las avionetas por dónde salen cuáles son las rutas dónde acopia cuál es digamos la ruta que hacen los que van cargando la droga de todo eso se habla en las horas y no es una novedad ¿por qué no se hace nada para parar eso? la pregunta es esa ¿no? porque ¿cómo puede ser posible usted lo decía al comienzo que tres o cuatro personas armadas digamos que habrá que investigar de dónde vienen pero perfectamente podría ser como usted dice sicario es contratado por alguien puede llegar a una zona como San Miguel de Lene matar ¿no es cierto? de manera brutal y escaparse o sea digamos si tenemos una presencia muy fuerte ahí ¿qué cosa es entonces lo que está pasando? ¿quiénes son los que operan en esa zona? ¿cuáles son los actores violentos los actores cómplices los que permiten que estas cosas se hagan con naturalidad? bueno hay básicamente cuatro actores uno son los que militan en este llamado militarizado partido comunista del Perú de los de los este palomino de los quispes palomino los segundos actores son los que defienden además de los quispes palomino a los diferentes territorios y rutas del narcotráfico es decir sicarios esos son actores que también están armados o en su defecto se arman cuando tienen que hacer cuando hacen este tipo de operativos el tercer actor es las fuerzas armadas así de sencillo las mismas fuerzas armadas ¿no? que no es posible Glatzer que las fuerzas armadas a través de su servicio de inteligencia no se hayan dado cuenta que desde algunos días antes se estaba preparando esta que resultó siendo una masacre a lo mejor no buscaban los autores matar 16 personas pudiera ser pero resulta que a 35 40 minutos de San Miguel del N ¿no? hay un cuartel no estoy hablando del cuartel de Pichari que está bastante lejos sino de un cuartel que no recuerdo en este momento el nombre este que está muy cercano a esa zona ¿qué han hecho esos soldados o esos este es un cuartel del ejército ¿no? ¿qué han hecho esos soldados o el encargado de los temas de inteligencia porque se supone que en cualquiera de esos cuarteles que están repartidos por varios sitios del valle del río Apurima tienen su tiene su personal que hacen inteligencia operativa y resulta que no han actuado contra ellos entonces esto me parece que es realmente el colmo y por eso se exige una una mayor una investigación mayor y sanción Glácer si me permites yo quisiera dar alguna información sobre San Miguel del N y en general sobre el valle del río Apurima mira yo no he tenido el gusto de visitar San Miguel del N si he estado cerca de ahí y he recorrido el valle del río Apurima desde el año 1992 he ido allá varias veces y he dirigido un programa de apoyo al verdadero desarrollo con la Federación de Productores Agropecuarios del valle del río Apurima con CARE la central asianica del río Apurima que ha sacado ese comunicado tan ilustrativo para todos el día de ayer creo que ha sido publicado ese comunicado etcétera lo que tenemos en el BRAE es que en el año 2018 hace dos años había en todo el BRAE 24.111 hectáreas sembradas de hoja de coca y en el 2019 subió hasta 26.028 hectáreas sembradas eso es en el valle del río Apurima que es el valle en donde hay el 50% de las hectáreas sembradas de hoja de coca del país que son en el año 2018 54.134 a nivel nacional y en el año 2019 54.655 pero trasladémonos a Vizcatán del N que es el distrito cuya capital es San Miguel del N en el año 2018 en Vizcatán del N habían 230 hectáreas sembradas en el año 2018 en el año 2019 subieron a 2.596 hectáreas sembradas ¿De 230 a 2.500? Exactamente entonces mi comentario va a lo siguiente Glatz no es posible desde el punto de vista biológico y agronómico que haya un incremento de un año a otro de 11 veces como ha sucedido en Vizcatán del N eso no es posible ¿no? Si me hablan de 3 años con una diferencia de 2 o 3 años a lo mejor es posible si estas cifras son ciertas la inversión que tienen que haber hecho no solo en plata sino en personal para poder hacer esa siembra es enorme que no se condice con la cantidad de gente que vive en todo el distrito de de Vizcatán del N y menos aún en los alrededores de San Miguel del N que es un poblado que creo que con la justa llegan a 200 habitantes ¿no? 200, 300 habitantes no más que eso entonces y dicho sea de paso el llamado desarrollo alternativo no ha llegado nunca a Vizcatán del N no ha llegado nunca dicho sea de paso Vizcatán del N se sabe que queda en Junín no queda ni en Ayacucho ni en el Cusco y normalmente los lugares en donde hay cultivos de coca en Junín no son los últimos en recibir los fondos del llamado desarrollo alternativo pero hay otro elemento importante Ahora pero permítame quedarme un ratito en este dato permítame por favor quedarme en ese dato que es recontre ilustrativo entonces ¿qué ha pasado? si materialmente es imposible tras digamos pasarse 230 a 2500 o sea materialmente es imposible no hay manera de cómo hacerlo entonces ¿qué cosa nos dice ese dato? ¿qué ha pasado? Bueno lo que nos dice es que o Naciones Unidas apoyando a De Vida ¿han errado en el cálculo? no y no sé han tenido un especial interés en mostrar un exceso de cultivos en esta en este distrito en particular porque han habido protestas fuertes de parte de no de los agricultores sino de de los agricultores de coca sino de las comunidades nativas de esa zona que son achánicas hay cerca de 20 comunidades nativas que están en el distrito de eh Vizcatán de Lene ¿no? eh ellos se han quejado por la presencia de agricultores que según ellos vienen del sur es decir vienen de la parte alta del valle del río Apurima que se trasladan ahí para instalar sus terrenos pero aún así no es posible eh que esto haya sucedido mira cinco mil quinientas noventa y seis son casi tres mil hectáreas que se han sembrado en el año eh dos mil dieciocho eso requiere en términos de mano de obra tener por lo menos seis mil personas dedicadas a lo que es el cultivo y luego la cosecha de bueno una migración de seis mil personas desde el sur es decir el río Arrisia Vizcatán de Lene es algo en un año eso es prácticamente imposible aunque sea para decirlo en términos más coloquiales entonces lo que yo podría ver son mis palabras se están inflando las cifras para justificar una presencia que no ha tenido resultado así es así es se están inflando las cifras en este caso específico en otros casos sencillamente hay una subvaloración de la cantidad de hectáreas sembradas todos sabemos que en el año dos mil diecinueve como hemos dicho hay cincuenta y cuatro mil hectáreas sembradas pero por ejemplo la oficina de drogas de la Casa Blanca cuestiona esa cantidad de hectáreas y a nivel nacional ellos se estiman en setenta y dos mil hectáreas es decir si veinte mil hectáreas más de lo que se porque hay una subvaluación porque acá tenemos lo que siempre no solo yo sino el doctor Ricardo Soberón este Roger Runril y amigos que estudian el tema lo que tenemos es una danza de las cifras en donde las cifras no son técnicas las cifras son políticas necesito poner más o poner menos hectáreas sembradas a nivel nacional y en algunas zonas en particular de acuerdo a la política en este caso del Estado o de la cooperación internacional para hacer buena letra por ejemplo con los Estados Unidos por este sistema de certificación o de certificación de de lucha contra las drogas que ellos aplican y en el caso del Perú a pesar de este incremento no es cierto el Perú no está desertificado por parte de los Estados Unidos está felicitado si están desertificados Bolivia que ha disminuido su cultivo de coca y también está tampoco desertificado porque el caso de Colombia donde el crecimiento ha sido realmente enorme pero Glasser el tema de la presencia de los pueblos indígenas en esa zona que son base de CARE de la de la central asianica del río Apurima creo que esas 20 comunidades no son de esa central asianica sino de una central asianica de de Junín pero en todo caso la presencia de estos pueblos indígenas es muy importante y probablemente hay una relación muy conflictiva que puede llegar y de hecho ha llegado con muertos y heridos a un enfrentamiento entre agricultores que vienen de otras zonas para sembrar coca y los pueblos indígenas que quieren proteger sus bosques porque es la forma de vida que ellos tienen es producto de digamos lo que producen los bosques es para su propia sobrevivencia este tema yo creo que o no es estudiado o es muy poco estudiado por las autoridades nacionales en particular por debida por por supuesto el ministerio de defensa y el ministerio de agricultura que brilla por su ausencia en esas zonas una política que debería ser central en la estrategia doctor cabines tengo que ir terminando lo siguiente qué cosa es lo que se debería hacer estamos en un proceso electoral que se define de aquí a dos domingos y vamos a tener un nuevo gobierno de todas maneras a partir del 28 de julio no sabemos qué va a pasar y quién va a ganar pero qué cosa es desde su perspectiva conociendo el tema conociendo la zona y haciéndose las preguntas y que hoy día se ha hecho sobre los hechos lamentables que estamos comentando qué cosa es lo que habría que revisar de la intervención por ejemplo en el BRAE uno está los presupuestos está claro 6 mil millones de soles en los últimos años es una barbaridad que tiene que ser explicada ¿no? el tema me imagino policía puede hacer más quién interviene pero qué otros temas más vinculados al desarrollo de la zona por ejemplo bueno lo primero que hay que hacer de acá hasta la próxima semana es dilucidar bien cuál es el origen de estos asesinatos y detener a los responsables tanto físicos como intelectuales de esto que ha sucedido y parar lo que son estas especulaciones que hay provocadas además por las mismas por los comunicados totalmente absurdos ¿no? del Ministerio de Defensa el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en relación con el desarrollo efectivamente son zonas que requieren un esquema diferente que el que se ha producido hasta ahora y eso lo conocen los agricultores de la zona lo conocen ¿por qué? porque ellos han planteado desde hace muchísimos años la necesidad de tener un desarrollo rural que sea integral ¿qué significa que sea integral? aunque de vida en sus programas habla también de integralidad pero no la aplica o la aplica muy parcialmente apostar única y exclusivamente por dos o tres productos motor que ellos le llaman como el café y el cacao para esa zona eso es un suicidio en términos estratégicos ¿por qué? porque las zonas de selva alta no son aptas para cultivos extensivos y además porque las poblaciones que están ahí las que viven hace muchos años ahí o las que migran de otras zonas no quieren hacer ni hacen monocultivo sino diversificar sus cultivos en realidad diversificar sus actividades productivas ellos en el valle del río Apurímac han desarrollado alrededor de 14 productos diferentes ¿por qué esta insistencia en buscar uno o dos productos motores? ese es un absurdo desde el punto de vista del desarrollo en estas zonas de selva alta ellos han desarrollado y han buscado apoyo y no han recibido suficiente apoyo sino gotas simplemente de estos 6 mil millones de soles que se han invertido desde el 2006 hasta ahora ¿no? para por ejemplo pozas pozas no de maceración no pozas de agua para piscicultura cuando uno va al valle desde Ayacucho y se detiene en una zona que se llama Tutumbaro en esa zona hay varias pozas de agua y restaurantes en donde le dan a uno unas truchas realmente deliciosas eso es iniciativa propia de los agricultores también un tema de carácter forestal de ganadería menor no ganadería mayor sino ganadería menor adaptable a la zona de selva alta de algunos animalitos que los traen de fuera y otros animalitos que son propios de ellos por supuesto la pesca es fundamental para los temas alimentarios decirte Gláxer que he estudiado incluso la historia económica del valle del río Apurímac y en el valle del río Apurímac era la despensa alimentaria de Ayacucho de Huancabelica incluso de Junín durante muchísimos años en los años 60 se producía todavía ahora muy poco lo que es el barbasco el barbasco tiene un contenido de que se llama la rotenona que se utiliza para la fumigación y eliminar plagas fuertes como las langostas etcétera y que se utilizaba y el Perú era el primero o segundo productor mundial de barbasco para producir rotenona porque exportaba rotenona o barbasco al natural hasta esos años eso fue reemplazado por la llamada revolución verde y la revolución verde resultó siendo una revolución negra que era la utilización de productos derivados del petróleo para aumentar la productividad de las tierras y para realizar lo que son estos insecticidas para las plagas que la rotenona que es un producto natural lo hacía pero no solo eso hay otros productos que se han producido en ese valle cuando yo estuve en los años 97 98 un agricultor que era además presidente de la federación de productores agropecuarios del valle del río Apurímac me dijo Hugo yo me he subido al internet en esa época estamos hablando del año 96 y he visto que hay un desabastecimiento mundial de ajonjolí ¿por qué no producimos ajonjolí acá cuando nosotros conocemos lo que es el ajonjolí y cómo lo conocen este compañero yo le dije bueno lo conocemos porque acá se produce ajonjolí desde 70 años muy poquito es verdad y se produce para qué para ponerle la ajonjolí a los tantahuahuas en la época de cuando las monjitas hacen ese no cierto en este ayacucho bueno en ese años pasaron de cultivar 50 hectáreas de ajonjolí a cultivar 600 y llegaron en algún momento a 800 hectáreas ¿tú crees Glatzer que en la oficina de Naciones Unidas en el en ese momento se llamaba contra que se dente de vida ¿le hicieron caso a este agricultor que tuvo esa brillante idea? no no le hicieron caso hay una institución por la cual yo discrepo en otros temas pero en este no como es Cedro que impulsó un programa para mejoramiento de la post cosecha de cacao porque allá hay muy buen cacao pero instaló una planta procesadora de rotenona en Santa Rosa uno de los distritos del valle del río Apurima más bien por el lado de de Ayacucho en la provincia de ¿no? claro entonces hay este tipo de cosas o sea alternativas hay alternativas a la coca no hay por dicen muchos el precio yo lo que creo es que hay que impulsar un programa de desarrollo rural con coca para incrementar la cantidad de cultivo de coca que hay no señor para disminuir la cantidad de cultivo de coca hay que poner a los caballos delante de la carreta los eso es lo que hay que hacer para desarrollar ese valle estas ideas que estaban por la comisión Brian en el congreso de la república bueno ni siquiera se ha discutido no 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 es tremendo todo eso lamentablemente tengo por tiempo que terminar pero te agradezco muchísimo por el tiempo que te has dado para contarnos todo esto que claro aparece como nuevo cuando como tú bien has detallado pues son ideas que vienen de antaño pero vamos a tener posibilidad de seguir conversando sobre esto porque eso no tiene que agotarse en este evento sangriento que se ha producido sino en una discusión más profunda que tú ahora esta mañana con tus reflexiones has iniciado en este espacio muchísimas gracias a Hugo Cavieces por haber conversado con nosotros verdad que ha sido muy ilustrativo y muy importante esta conversación y así lo ha valorado que nos están haciendo muchísimas gracias Hugo muy amable muchas gracias y muy buenos días muy buenos días Hugo Cavieces economista y conocedor estos temas nos ha dado un montón de pistas de por qué está pasando lo que pasa en el Grail y por qué esa suerte de relajamiento ¿no es cierto? o dejar hacer que por supuesto también debe ser objeto de crítica y ojalá en algún momento de respuesta por parte de las autoridades síguenos en Facebook búsquenos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo